Hoy en el cielo cayó mi amor, la tristeza rompió mi corazón, todo está en mi habitación. Tuve un sueño y te vi pasar, tuve miedo de hablarte y despertar, y no lo pude comprender, ha pasado tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!